Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un pendiente de San Lázaro como pueden ver este pendiente contiene zirconias, es de oro amarillo 10 kilates, pesa 15.8 gramos si usted está interesado en este pendiente, en el link va a estar en nuestra descripción donde lo voy a llevar directo hacia él, si tiene alguna pregunta no duden en llamarnos al 813-888-8590